¡Hey! ¿Qué onda a todos mis amigos futboleros del día? Arrancamos con toda la info deportiva. Valentín Barco es una de las apariciones más destacadas del último tiempo en Boca Juniors. El juvenil que se ha quedado con un puesto de titular desde la asunción de Jorge Almirón ha rendido el máximo en la temporada y fue una de las figuras del subcampeón de la Copa Libertadores. Su talento ha cruzado fronteras y ahora es alternativa de uno de los principales equipos de la Premier League. El periódico inglés Dazun afirmó que Manchester City acelerará a fondo para quedarse con el niño Maravilla. En enero, Pep Guardiola planea fichar el lateral izquierdo de Boca Juniors. Valentín Barco está muy interesado en hacerse con los servicios del argentino. Señala el portal que asegura que el elenco ciudadano se adelantará al Brighton, otro de los que pujan por el jugador de 19 años. Los vigentes campeones de la UEFA Champions League proyectan un gran futuro para el futbolista, pero Guardiola tiene un plan ideado para llevarlo de espacio con el objetivo de sumar rodaje futbolístico en el club de un viejo conocido. La idea del técnico es cederlo al Leicester, el entrenador de los Fox, es su antiguo ayudante Enzo Maresca, quien se fue de su ala la mitad del 2023 para ser el conductor del equipo descendido a la segunda división del fútbol inglés durante la temporada 2022-2023. En su segunda experiencia como conductor de un plantel de primera división, Maresca administra los destinos del líder de la Championship. Con 42 puntos en 17 presentaciones, está en zona de ascenso y el arriba del lateral izquierdo le aportaría una variante importante de cara al tramo final del curso. Gracias a la polifuncionalidad, puede jugar además de extremo incierto o mediocampista. Incluso si el fichaje de Barco se retrasa hasta la próxima temporada, Guardiola sigue deseando enviarlo al Leicester antes de utilizarlo en el Etihad. Aclara el artículo frente a las demoras de la negociación por el juvenil, la idea es cederlo porque creen que necesitan la experiencia. El portal afirmó que Barco posee una tarifa de transferencia situada en 10 millones de libras, es decir, 12.600.000 dólares, aunque los costos adicionales del acuerdo escalarían la operación a los 13 millones de la misma moneda, es decir, 16.380.000 dólares. De esta forma, Bradenton quedaría relegado en la pelea. Las gaviotas se especializarán en el último tiempo en la potenciación de distintas joyas con escala mundial. Los casos de Alexis McAllister junto a Moisés Caicedo son los más destacados con ventas millonarias por montos cercanos a los 43.145 millones de dólares a Liverpool y Chelsea, respectivamente. La entidad estuvo a punto de activar la cláusula de rescisión, abarcó los 10 millones de dólares y ahora se podría escapar su incorporación a manos del Manchester City. Cabe recordar que el futbolista tiene contrato con Boca Juniors hasta fines del 2024. Barco acumula un gol y cuatro asistencias en sus últimos 31 partidos en la presente temporada y está convocado por el Cheneise de cara al encuentro de este domingo ante Godoy Cruz en Mendoza en un cruce clave por la clasificación de la Copa Libertadores 2024. La victoria 1-0 en la fecha pasada contra Newell's Old Boys pudo ser su despedida de la bombonera donde marcó su único gol en el triunfo 4-0 contra Monadas en la fase de grupos de la Libertadores 2023. La alegría de la selección de Argentina tras vencer a Brasil en el Maracaná 1-0 se ha visto empañada por un supuesto cruce entre Lionel Messi y el director técnico Lionel Scaloni en el vestuario revelando una faceta impensada de la victoria. La albiceleste cerró el año de las eliminatorias con un triunfo clave consolidando su posición casi perfecta en el torneo 15 puntos. Sin embargo, las celebraciones se han opacado por los rumores de una posible renuncia de Scaloni, una MAE que dejó a todos perplejos y que Messi no habría recibido de la mejor manera. El periodista argentino Jorge Rial en su intervención en Radio 10 destalló una supuesta pelea entre Messi y Scaloni en el vestuario del Maracaná alegando que todo sucedió en un lapso de 32 segundos. Según Rial, el 10 recibió un mensaje que informaba sobre las declaraciones del entrenador en la conferencia de prensa en las que insinuaba su renuncia debido a la falta de energía para seguir. Messi quedó totalmente desconcertado, aseguró Rial. Le preguntó a la persona que le informó ¿Pero pará? ¿Lo estás viendo vos? ¿O te lo están contando? La fuente del capitán confirmó que estaban viendo las declaraciones de Scaloni y en ese momento Lionel se dirigió hacia el entrenador. La supuesta charla entre Messi y Scaloni duró apenas 32 segundos pero según Rial dejó al jugador visiblemente molesto. Imagínate cómo estaba, no le gustó nada lo que había pasado, explicó. Además destacó que Lio, respetando los códigos del fútbol, cortó la charla con Scaloni y se retiró volviendo a comunicarse con la persona que le había dado la información. Scaloni sin comunicación con el vestuario. El ambiente ya estaba tenso ya que los jugadores argentinos decidieron abandonar la cancha antes de que el cuerpo técnico traje los incidentes con la policía brasileña y los hinchas. La aparente falta de comunicación interna entre el cuerpo técnico y los jugadores podría haber contribuido a la frustración de Messi aunque la veracidad de estos informes aún está por confirmarse. La noticia ha generado especulaciones sobre la dinámica interna del equipo argentino. La incertidumbre en torno al futuro de Scaloni y la reacción de Messi ante la situación plantean interrogantes sobre la estabilidad del equipo en un momento crucial de las eliminatorias y a poco de la Copa América 2024. Y bueno cracks, ¿qué opinan sobre las novedades del canal? Comenta sobre la noticia del día. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.